Freddy espera el cruce, Iván Torres busca el fondo, metió para Freddy... ¡Gol! 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 ¡De Cerro Porteño! ¡El Zorro! ¡Freddy Barreiro, estupendo cabezazo! Iván Torres gana el costado, metió el centro y Freddy se acurrucó en el aire para acomodarse, para meter un cabezazo más colocado que fuerte. El ciclón sacude el superclásico con el cabezazo de Freddy Barreiro. ¡Cerro 1, Olimpia 0! Jugada muy bien hecha por Cerro Porteño. Fago es el que extiende el balón por la izquierda para Iván Torres, que ya pudo haber hecho el centro antes, pero se metió un poco más, esperó, levantó la mirada y cuando cruzó la pelota hacia el medio sabía que ya se había desprendido de la marca. El Zorro Barreiro se tiró para atrás, buscó el segundo palo, la pelota cayó hacia ahí y no fue necesario darle mucha fuerza a la pelota, pero sí dirección para cruzarse esa pelota por delante del cuerpo de Centurión, que no pudo hacer nada para evitar esta tempranera conquista de Cerro en el segundo tiempo. El Clásico sacudido por el tempranero gol de Freddy Barreiro en este arranque del segundo tiempo. ¡Cerro! ¡Eres zorro! El tratamiento de San Pedro, allí Caballero con Ganso, Caballero le dio a Orteman, recibió borde del área, vino para Marina, acomodó, quiere sacar el remate, le cerraron el camino, Burgos va a pelear, falta de Richard Ortiz, el arco dice que no, Amado metió para Ceballos, para Caballero, Caballero, Cardoso, Orteman, gol, 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 olimpia, Sergio Orteman, a él le quedó el rebote, sacó el remate bajo y cruzado, vibra el público de Olimpia, Orteman empató el Superclásico, los de Cerro todos se quedan protestando, Arias ya ha valido el gol, el resultado del Superclásico está 1 a 1. En una jugada bastante confusa, en la cual la gente de Cerro rodeó finalmente al árbitro porque reclama que en su origen hay una falta, después todo se simplifica, retención de la pelota de Vladimir Marín para buscar un mejor origen para la acción y el balón que queda hacia la derecha.